Vuelve a jugar hacia adentro Le va a pegar Estuvieron a nada de meter el gol Y le da directo nomás Hay que tener cuidado con la falta cerca del área Fue lo suficientemente bueno Pero no tiene que dar ese tipo de ventaja Salir del agua ¡Qué buena atajada! Por ahora no lo pueden parar ¡Está rapidísimo! Bukets la tira lejos Joan Miranda Perisic A ver si arriesgan un poquito más muchachos ¡Queremos ver goles! Martins Le pegó nomás ¡Gol! 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 Y sí No me sorprende que quieran frenarlo Ya vieron lo que es capaz de hacer Borja Valero Vuelve a jugar hacia adentro ¡Le pegó al arco! ¡Gol! ¡Gol!